¡Hola, hola a todos! Me llamo Gabo, soy parte de Pokémon Internacional, aquí les voy a mostrar una batalla, no llevo mucho, llevo como un par de meses, y la verdad no me llamo mucho la atención enseñarles mi equipo por eso de las batallas, ¿verdad? Pero bueno, me llamo mucho la atención narrarles una batalla, y aquí les traigo esta pelea, la cual fue contra un chavo que conocí en, me parece que, el chat de ese otro Pokémon. Y aquí va empezando la pelea. Aquí empieza con su Faxor, y yo obviamente voy a empezar con mi Tyranita para aportar la pelea en el campo. Según he escuchado, los Faxor, están escarceados, pero este no lo estaba, porque se hizo Baile de Espadas. Yo usé Outrage, y lo que esperaba era que no trajera una Focus Act, porque es muy extraño que tuviera Baile de Espadas, y no, no lo traía, eso fue lo bueno. Aquí obviamente ya Tyranitar está atrapado con el Outrage, y me saca su Faxor. Aquí pensé que Tyranitar no iba a aguantar algún ataque de Faxor. Pero si estás aguanta, me parece que aguanta dos. Los giro bola. Pero Tyranitar no tiene mucha velocidad, así que no le baja demasiado. Aquí ya lo único que espero es que Tyranitar le baje lo que pueda de HP a sus Pokémon Porque ya ya comienzan su cometido, ya la crota no se drena Ahora aquí lo bola Y aquí hace algo un poco extraño Podría haber dejado sus ratos Pero lo cambio Y sacó a Starmy Llamado Patrick Apodado Patrick Aquí Tyranitar hizo una estupidez con la confusión y se suicidó prácticamente Pero bueno ya Termino con mi trabajo Aquí saco mi Gliceper Super Saiyajin Esas son Super Saiyajin en los dos SS Usa Protect para saber más o menos que ataque va a utilizar Y usa Scalp Aquí pensé Ah ok trae Scalp Te voy a sacar a mi Gastrodon Esperando que volviera a utilizar Scalp como un rayo de hielo Prediciendo mi protección Aquí saco a mi Gastrodon Y le agradezco la Scalp porque me sube ataque especial Mi Gastrodon es una muralla especial así que no alcanza mucho ataque especial ahora Usó Thunderbolt No sé por qué Creo que ni siquiera sabía que mi Gastrodon era un equipo de tierra o tal vez equivoco desde el 11 Aquí utilicé Poder o Punto Hierba Pero no lo mató Eso fue un poco triste Yo esperaba que lo matara con un poder o Punto Hierba También en mi Carnie me... 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 Me hizo pensar que podría perder pero... Mientras tuviera mi Gastrodon en mi equipo no tendría que preocuparme Aquí no acaso de roto Obviamente no iba a dejar a Gastrodon en mi campo Lo cambie... Por... Mi muralla Ah no, no fue mi muralla ¿What's this run? Y el único counter que traigo es con Rafferro Que es el carbón, lo cual me hace pensar Y el mod tiene Power Wave Aquí debí de haber utilizado Trapa Rocas Pero pensé que lo iba a cambiar por su Landor Y utilice Poder Oculto Hielo Pero no, no lo cambió, yo utilizo la cuestión Lo cual también es un poco extraño porque Creo que el más fuerte que traía contra mi equipo era Ferdot Y lo autodescidio Aquí es Igeatran Pegando Creo que lo único que quería era deshacerse del Globo Aquí utiliza Tierra Viva Pensé que mi hiatran era más rápido Es Viva... Ah, qué tristeza O timid No es tan rápido como pensé Bueno, ya se fue la última Pero tengo mi Mammoth Wine Este Mammoth Wine Este Mammoth Wine Ni siquiera es Más Stats Como ven Aquí utilizo Canto Helado Y mi Mammoth Wine Tiene... Tiene... Choice Band Sí, tiene Choice Band Sí, tiene Choice Band Así que ya no quedó tratado con... Canto Helado Este Mammoth Wine Está casi el Electro-Wire Aquí pensé Bueno, ya... Ya, 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 ya Hice lo que tenía que hacer Así que voy a intentar bajarle Este Mammoth Wine Yo pensé a bajarle un poquito más Al menos la mitad Pero no fue así Lo utilizo en Tierra Viva El cual termina con mi Mammoth Wine Pues bueno, ya que... Luego me llevo al centro Pokémon No hay problema Voy a sacar a mi muralla física Mi Flyscore Super Saiyan Mammoth Que es hembra por cierto Pero me desesperé criando Y... Ya, mejor me quedé con la hembra Me harté de estar criando tantos Pokémon Y... Me salió Saiyan Mammoth Así que mejor me la quedé Aquí lo hice para tentear Los ataques que tenía Y como sabía que... Tal vez podría tener Puño y hielo Lo saqué Aquí uso... Amnistad o tal Que esté repartido en... Defensa especial Y en defensa Y aquí está este Max me parece Ni me acuerdo Aquí uso puño y hielo Y el juego ya... Así como que dio Bueno, este... El Free Bayer ya vale Pero lo cambié Sí, lo cambié Que triste es... No, 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 no No, no, no... No sé... Me falta su Flyscore El cual yo pensaba Que era defensa Física igual que el mío Pero me parece que... Creo que era atacante físico Aquí se botea con baile de espada Que es un Tóxico Y se... No, no, no se lo hubiera No, no, no se lo hubiera Porque se me hizo Tóxica Ah, eso fue un error de dedo Ese ataque está arriba del ataque de... Mordida y Hielo O Colmillos de Hielo Y me equivoqué Fue un error de dedo Pero eso fue algo muy, muy estúpido de mi parte Y aquí utilice mordida y ya lo dije, ay mi Gliscord ya se fue, coraje Pero no, se aguantó Aguantó que bueno, y aquí ya, este, ya, por fin la tine al ataque Es más, fue extraño que su Gliscord ni siquiera fuera Poison Health Pensé que le había dado, no es más, pensé que había perdido ese turno, pero resulta que no Supongo que nada más lo llevaba para engañar o algo así Aquí me escura que fe, ya lo cambia, saca a su Starling Usa protección Pero no me sirve para nada Vuelvo a usar protección en el siguiente turno Y él usa Recover con su Starling Y... mi Gastrodom no hizo el buen trabajo que yo quería que hiciera Pero le he aplaudido el trabajo que hizo, fue la primera vez que lo usé después de que lo crie Aquí está subiendo HP mi Gliscord, por eso lo dejé en el campo Lo regrese y saque a mi Gastrodom Para que recigué a mi experiencia de Starling Y Starling nos trae Pasto nudo Gastrodom Va a seguir en el campo Molestándonos Aquí... Usa Recover de nuevo Mi Gastrodom Mi Gastrodom tiene Toxic Pero no lo utilicé Porque... Pensaba que Starling tenía la habilidad de Nadler Fury Si lo envenenaba lo cambiaba y se le quitaba, así que mejor decidí atacarlo Es más, si le baja vida, usa Recover de nuevo Ya no, Broder Aquí... Gastrodom Está... Poniendo la espinita en el dedo a Starling Y aquí saca a... Su Gliscord envenenado Que no es bueno Usa Poder Oculto Hierba Y... Adiós Gliscord Y... Y... Gastrodom Está... Muy, muy llena de vida Otra vez tenemos que empezar a... Sacarle HP Y saca... A su Retribaya Decidí cambiar a mi Gastrodom Obviamente, porque aún tiene a Starling Y saco su Adotor Porque sé que si usa Terremoto no le va a bajar mucha vida No le queda más que utilizar... Cross Chop Y por la habilidad de Ferroton Obviamente le va a bajar HP Al Equivire Junto con la Tormenta de Arena Así que el Equivire prácticamente está fuera de juego Dije si... No me mata él Lo termino matando yo con un Powerway Y ahí está Lo que... Yo esperaba Adiós Gliscord Adiós Gliscord Pero... Él también cumplió con su cometido Aquí... Yo lo saco a Flyscore Tengo que utilizar Protek Para que otra vez le déjame terminar a Juan Y el Equivire Pero... Lo cambia No sé para qué Esto no le gusta Aquí... Se alcanza esta Dami Y... Obviamente... Yo voy a estar a mi Gastrodom Este Pokémon... Este Pokémon... Está pateando a los terceros Pokémon Este Pokémon... Este Pokémon... Está pateando a los terceros Pokémon Aquí un Descans Un Pokémon que ya... Prácticamente se vio por vencido Dijo... Bueno, ya... Te voy a subir al ataque especial Para que me gane Aquí se dice... Earth Power Y... Adiós Storm Ya... El único Pokémon que le queda Es el Lechugire Y... Y... Ya... Prácticamente está muerto Espechugire Así que no me interesa Uso Terremoto Y... Aquí fue... Un Critical Aún así... Aguanto bien Gastrodom Ya... Y ya aquí uso Earth Power A ver... Listo... Espero que les haya gustado... No se olviden de suscribir... Comentar... Y si le dan deslike... No me interesa... Ok... Adiós... Cuídense...